Estamos con vos. Golazo de Uruguay, Maximiliano Araujo, trepó, libera por izquierda, lo dejaron, menina el zaguero, soltó para Viña, tocó al borde del área, abrió las piernas un hombre y eso le permitió a Maxi controlar en soledad ingresando al área por izquierda. Ya que un zurdazo extraordinario por encima de Mosquera para que Uruguay abra la cuenta en 15 del primer tiempo, golazo del 20, golazo de Araujo, Uruguay 1 para Macero. Ah no mijito, eso no, todo el mundo espera el de Darwin, el de Valverde, un cabezazo a Araujo, se fueron por la izquierda, se la dieron a Araujo, asistencia a Araujo no, que asistencia, asistencia al ángulo, la pudrió en un tornillo, Uruguay había llegado como 6 veces ya, merecía la apertura, nunca con este golazo pensé que iba a llegar. Viña trepó por izquierda, habían varios futbolistas uruguayos, la dejan pasar para que la capture Araujo, que le dan el metro, gira y saca un sablazo de pierna izquierda con el borde interno para ponerle al segundo palo lejos del alcance del arquero panamenio para que Uruguay encuentre el primer gol de su Copa América. Viví la emoción del fútbol, en tuya y mía, por El Espectador. El lateral llega para Darwin, que en la mitad de la cancha quiso cambiar para Perifri, quedó corto pero se recupera Bentancur, en la mitad de la cancha Rodrigo juega buena pelota para Darwin, que levanta hacia la derecha para De la Cruz, y el hico trepa y Darwin por adentro, y ahí cambia Nicolás buscando a Maxi por el segundo palo, Araujo, cabecío, pide en pedale, quedó a Darwin, ¡Gol! 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 ¡Gol Uruguayo, Darwin! ¡41 del segundo tiempo, y por fin el artiguense pudo sacarse la bufa! Bentancur es la primera que tocó, clarificó todo. Soltó a la derecha para De la Cruz, que sirvió Gran Centro buscando a Maxi Araujo. El cabezazo del 20 rebotó y le quedó servida para la volea del artiguense, que no perdona. Ahora sí Uruguay parece liquidarlo, Uruguay 2, Panamá 0, Darwin Núñez. Y tenía que hacer uno, y tenía que venir una pelota bien jugada y él meterla, y fue lo que se dio. Pero lo de Bentancur es impresionante, la primera pelota que toca, minuto 80 y pico, ya la primera jugada de gol, bien De la Cruz con el centro, bien Araujo peleando la notable Darwin en la definición. Recupera Bentancur, la pelota deriva finalmente en De la Cruz, abierto por la derecha, llegaban varios hombres uruguayos, el que termina cabeceando en primera instancia es Araujo, y tras el rebote Darwin Núñez, a lo goleador, la caza de volea de pierna izquierda, el primer palo con potencia abajo, venciendo la resistencia del arquero panamenio para que Uruguay encuentre el segundo gol que le da la tranquilidad y la seguridad de que va a ganar este partido ante Panamá. Viví la emoción del fútbol, en tuya y mía, por El Espectador. 45 con 40, 2 a 0 y pelota quieta, levanta el Nico de la Cruz, el centro es bueno, ¡gol! ¡Gol! ¡Vinia! ¡Gol! Uruguayo, Matías Vinia, gran envío del Nico de la Cruz, anticipó el 17. Y de a poquito encontramos la justicia y la ventaja que merecimos obtener mucho antes. Uruguay 3, Panamá 0, Matías Vinia en 46 de complemento. Y se abrió la canilla y también se abrió la pelota quieta, ahí tenía que ser de la Cruz, que es el que normalmente ejecuta, pero como hoy no jugó, ejecutaron todos los demás. Se la puso en la cabeza, Vinia cabeceó, adentro y ahora sí, resultado merecido por lo que se vio en el primer tiempo y justo por lo que hicimos en el segundo. Aprovechando la pelota quieta Uruguay, un tiro libre en la posición del número 8 de la Cruz, al primer palo para el anticipo de Matías Vinia, que salta de manera excepcional y pone un cabezazo cruzando la pelota bien lejos del arquero panameño. Brutal, la definición del 17 que festeja con la selección, su primer grito en Copa América. Uruguay, ahora sí, pone cifras definitivas, gana el partido y por si fuera poco, con un saldo de goles que no va a dejar más tranquilos que nunca. Viví la emoción del fútbol, intuya y mía por el espectador. Willy, vio la enferma.